¿Cuáles son los reclamos salariales y convencionales que le venimos realizando a Camusi ya desde algún tiempo a esta parte? Y bueno, no hemos tenido respuesta satisfactoria a los reclamos salariales que rondan el 40% de lo que nosotros estamos pidiendo de incremento. Y ha habido una respuesta que son totalmente alejadas de estos valores. También hay reclamos convencionales con respecto a asignaciones zonales, a guardias pasivas, a licencias por atención de familiar enfermo, a tareas riesgosas. Y bueno, la respuesta de Camusi ya nos tiene acostumbrados a que lo único que le importa es derivar las ganancias hacia el exterior, la rentabilidad de la empresa y desatender los reclamos de los trabajadores, de los usuarios, de la comunidad. Se ha perdido el criterio que tenía Gas del Estado de un servicio solidario, social, que tenga en cuenta las necesidades de la población, llegar con el gas a los lugares más humildes, que la distribución de gases llegue realmente a todos los hogares de la República Argentina. Ese contexto social con que se atendió el país durante muchos años se perdió, lamentablemente, en la época de las 90 con las privatizaciones. Y a estas empresas lo único que les interesa es la rentabilidad. ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo es la medida? ¿Cuál es el impacto? El impacto es que las oficinas están cerradas, los usuarios no pueden hacer ningún tipo de operación en la empresa, ni pedido de servicio, ni medidores, ni pagos, ni nada que tenga que ver con lo que es la prestación del servicio de distribución de gases.